¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos comenta que desde que tiene conciencia de su existencia le ha dado sentido el bailar, es el lugar donde siempre podría estar. La danza le ha acompañado en todos sus procesos de vida, desde los más dolorosos, los de más éxtasis, hasta los más sublimes, y ha sido su canal para el trabajo social que le ha apasionado siempre. Desde la danza ha llegado a todas sus demás áreas de estudio y de investigación del cuerpo, de la mente, de la creación. El yoga apareció como fiel compañera y asimismo el pilates, que son ahora con ella una conjunción de espacios donde encuentra cada día mayor crecimiento, salud, conciencia, posibilidad de compartir lo esencial, donde sigue aprendiendo a amarse y a poder amarte. A la hija la conozco desde lo que yo llamaría hace millones de años. Ella es parte de otra parte de mi vida. De esa parte de mi vida donde figuraba en un escenario como bailarina contemporánea y en los salones como maestra de técnica contemporánea. Hace mil años, como dije, la misa hizo que fuera una de mis primeras alumnas de yoga cuando viví en Mérida, y a través de la profundización conjunta en la práctica, en la danza, en la vida, nos hicimos aún más amigas. Hoy es un placer y un honor tenerla aquí para compartir este té para el alma. Bienvenida, Lisbeida, a un té para el alma. Muchas gracias, salud, Iva. Qué gusto poder compartir ahora este espacio, bueno, en la distancia, pero que podamos conversar más y además compartir todo lo que hemos vivido de alguna manera, estas experiencias que nos han unido desde hace mucho, mucho tiempo, ciertamente. Y como decía, justamente la danza ahí nos hizo encontrarnos en un momento, y luego el camino del yoga que, bueno, siempre te tengo súper presente, como mi primera maestra de yoga y que me dio una visión así como totalmente diferente de lo que había probado y que me complementó muchísimo. O sea, yo ingresé al yoga por la danza, ¿no? Como buscando otras herramientas de entrenamiento. Recuerdo que además dabas unas clases de yoga dirigidas a bailarines, y eso era así como el éxtasis total, muy completo, muy rico, pero además encontré un lugar donde calmar las ansiedades que te produce el escenario, la exigencia de la danza en ciertos momentos que se vuelve como, bueno, muy técnica, ¿no? Entonces, bueno, genera ansiedad, siempre como queriendo lograr el virtuosismo y tal, y el yoga me hizo encontrar un lugar donde reposar esas ansiedades. Y desde ahí, o sea, desde esa unión danza-yoga fue como, no, bueno, esto para toda la vida. Mira, Lee, básicamente este programa está basado, al igual que Suja Villa, en las cuatro preguntas que se le hacen a personas cuando regresan de periodos de inconsciencia o de coma. Y la primera pregunta es, ¿sabes quién eres? Ok. Mira, sí, siento que sí, que ya en este momento puedo responder afirmativamente, ¿no? Creo que la vida nos va dando las herramientas para estar cada vez como más conscientes del adentro, de quién está aquí, quién habita este cuerpo, esta materia, esa conexión con nuestra esencia, y siento que soy eso, o sea, que básicamente soy quien se conecta con esa esencia y desde allí lo que fluye, ¿no? Con todos nuestros altibajos y todas nuestras diversidades, contradicciones, con todos nuestros anhelos, pero también, bueno, con nuestras, lo que rechazamos, o sea, toda esa complejidad, eso soy, ¿no? Desde ahí, desde esa esencia, pues. En algún momento esa pregunta era como muy difícil de responder, porque uno estaba en momentos de la vida muy desencontrado, ¿no? Sí, sí. Pero un poco, un poco esa posibilidad de siempre sentir que la danza me daba ese centro, ese conectar. Yo en algún momento tenía una imagen, bueno, con esto de que entré en el camino de la criminología, y uno estudia que si el sistema penitenciario, las cárceles, la cosa, en algún momento sentía que si yo llegaba a estar presa por algún, por alguna razón, encarcelada en un cuartico muy chiquito, yo siempre iba a poder encontrar libertad bailando. En ese cuartico chiquito todo el día podía estar bailando y ahí iba a poder tener libertad. Entonces creo que eso, esa misma herramienta, me ha llevado como a entender que, ok, es que estamos ahí adentro, ¿no? Cuando queremos encontrarnos. Entonces, bueno, sí, un poco eso. Mira, ¿y sabes dónde estás? ¿En la vida, en ti, geográficamente? Sí, creo que también es este momento, además estoy en Venezuela, ¿no? Estoy en Venezuela, en Mérida, y eso nos ha hecho ser muy conscientes de, día a día, entender que estamos en un lugar igualmente complejo. Así como somos complejos nosotros como personas, bueno, el lugar donde estamos es bastante complejo. Y como dimos dónde estamos, tenemos muchas realidades. Ahora también como toda esta movida planetaria nos ha llevado a decir, ok, aquí estamos. Aquí estamos y estamos todos aquí, además, ¿no? En este planeta, en este camino, o sea, en esta vida, donde nada es como totalmente blanco-negro. Es una cosa muy particular lo que se ha movido, además, en estos últimos años, ¿no? Creo que eso nos ha hecho poner los pies sobre la tierra en cuanto a dónde estamos. Cada quien dónde está. Tenemos muchos seres queridos también, entre esas tú, que se han movido hacia otros lugares, y es como sentir eso aún más, ¿no? Como que, bueno, ellos están allá, nosotros estamos acá, cada uno estamos en esos lugarcitos haciendo, haciendo algo, ¿no? Entonces, bueno, interesante también. ¿Sabes cómo llegaste al mundo del yoga? ¿Cómo llegaste también a esa situación, digamos, de entendimiento en la que estás en este momento? Bueno, siento que sí. Siento que he hecho mucho trabajo de reflexión sobre las cosas que he experimentado sobre la gente con la que me he encontrado, también en el camino. Y siento que, de alguna manera, fíjate, de toda la diversidad de espacios en los que me he movido, el yoga llegó a ser como algo en que es muy consolidado, ¿no? O sea, siento que es un camino en el que voy a estar siempre, o sea, como para toda la vida. Entonces, creo que he sido como muy aventurera, muy necesitada de experimentar esa diversidad de realidades, como lo decías en la introducción, y que en momentos puede ser muy crudo, ¿no? Y puede ser muy rudo, ¿no? En los lugares donde uno decide, en las experiencias que uno decide involucrarse. Y un poco yo le decía, le digo a algunos estudiantes, le digo a mis hermanos, así como, bueno, uno decide meterse en la candela y tiene que saber que, bueno, esa candela te está fogeando, te está enseñando, y no necesariamente te tienes que sentir desamparado, o sea, ¿no? Te tienes que quemar, sino que más bien como que ese meterse en la candela es para aprender, ¿no? Y siento que todas esas candelitas en las que me he metido me han enseñado o me han reafirmado muchas cosas esenciales que hoy día digo, bueno, me están acompañando en mi aprendizaje, pero además en la posibilidad de transmitir algo más allá, ¿no? De una técnica o de un... De solo, bueno, eso, una forma, ¿no? Sino, bueno, otras cosas que son más trascendentales. Creo que por ahí ha sido mi llegada al yoga también. ¿Quieres permanecer en esa situación, en ese sentir, en ese lugar por siempre? Fíjate, yo creo que hay cosas que amamos profundamente y que decidí, que pensamos, que pensamos que se van a quedar por siempre allí, ¿no? Pero... Pero también hemos visto que la vida nos mueve. O sea, la vida, la vida se encarga de llevarnos a los lugares que necesitamos llegar. Así que muchas cosas pueden cambiar. Siento que eso, que hay como conocimientos que te van acompañando y se van afianzando mucho, pero hay vivencias que nos hacen... Nos sacan totalmente, nos mueven la mata durísimo y nos cambian de caminos también, ¿no? O herramientas que de repente aparecen, que no te imaginabas que ibas a casarte con esa herramienta y bueno, aparece. Así que bueno, muy incierta esa pregunta. No sabemos qué va a pasar, pero... Efectivamente, el cambio es algo constante y en este momento lo estamos viviendo así como muy... Muy sentido, ¿no? El cambio. Entonces, bueno, creo que... Creo que hay cosas que se van quedando, pero hay cosas que definitivamente van a cambiar, van a cambiar, sí. ¿Qué ha representado el yoga en tu vida? ¿Cómo integras la práctica del yoga a tu día a día? Bien. Bueno, este... Digamos, el yoga como tal, yo siento que... O sea, siempre he estado como en una... en un trabajo corporal muy intenso y de mucha investigación de estar como día a día conectada con ese... con el cuerpo, ¿no? pero el yoga me trajo una información que tiene que ver más con la energía, con el manejo de la energía y... y de la energía mental también mucho, ¿no? Este... no solamente el yoga acompañado de otras... de otros conocimientos, pero... creo que ha representado el poder apropiarme más del manejo de esa energía y eso para la cotidianidad es fundamental. O sea, muchas cosas se mueven desde... desde cómo utilizamos nuestra energía, desde qué conciencia tenemos sobre ella, desde cómo decidimos compartirla también, ¿no? Entonces, el yoga me ha traído eso y me ha hecho que eso esté presente diariamente. O sea, no importa si no estoy como en una sesión de entrenamiento en el autobús o caminando, yo camino muchísimo y el trabajo con la respiración, con la energía, ahí ya está siempre activa esa... ese conocimiento, ¿no? Esa guía, ese sentir del yoga. Sí. Mira, la idea en realidad de este programa es conocer a las personas detrás de la imagen de redes, al ser humano que se dedica a compartir el yoga desde su mat y sin que sus alumnos realmente lleguen a enterarse de lo que vive el corazón de esa persona, ¿no? De modo que cuéntanos ¿qué hace Lisbeida en Mérida en su día a día? ¿Qué haces al despertarte cada mañana? ¿Qué te inspira tus días y tu práctica? Bien, este... Bueno, fíjate, yo siento que... que... de un tiempo para acá, eh... realmente puedo como reconocer es una... una frase que... que me ha llegado por el Ho'oponopono, ¿no? Esto de que cada día es como un nuevo comienzo, cada día es un nuevo comienzo. Entonces, eh... creo que tengo desde... hace un tiempo muy presente eso, eh... eh... esa motivación de... este es un nuevo comienzo, hoy es eh... una posibilidad nueva de... de hacer otras cosas, de... de esos encuentros que voy a tener. A mí me inspira mucho encontrarme con mis estudiantes, eh... con las personas a las que guío en sus entrenamientos. Eh... yo, bueno, soy profe de la Universidad de las Artes y eso es como una... una motivación eh... muy grande para mí. De hecho, es uno de los asuntos de la pandemia que más me afectó en un momento fue, eh... un guayabo, así por no poder verme con... con mis estudiantes, con la gente a la que entreno. Entonces, eso realmente tiene un gran peso en la motivación de mis días, ¿no? Así como, bueno, hoy voy a encontrarme con la gente para compartir este conocimiento. Eso me da como una satisfacción y una felicidad tremenda. Eh... creo que soy una apasionada de... de la docencia, o sea, definitivamente. Bueno, por ahí terminó yéndose mi... una de mis carreras puede ser principales, ¿no? Eh... la pedagogía. Y... esa es una gran motivación. Y lo otro realmente es como la sorpresa de que... a quién voy a conocer nuevo, qué... qué otras cosas voy a... a experimentar este día. Me encanta escuchar a la gente también, como en toda su diversidad, cómo están sintiendo la vida, cómo están sintiendo las cosas. No sé, un poco eso, como lo... las... informaciones que... el ambiente que te rodea te da. El ambiente que te rodea te da sabiduría. Te enseñas cosas, o sea, vas pasando por ahí, alguien dice algo y... te resuena, ¿no? Y... realmente también Mérida nos ofrece como un ritmo... Bueno, tú lo conoces, ¿no? Que es como están siempre esas montañas ahí para ser contempladas eternamente. Entonces, también creo que me he conectado mucho con la contemplación. Disfruto mucho contemplar no solo la naturaleza. La naturaleza amo contemplar la naturaleza. O sea, y bueno, Mérida tiene muchas posibilidades. Es como si te quieres escapar en cualquier momento lo puedes hacer y realmente vas a tener muchos regalos de contemplación de la naturaleza. Me parece que es infinita la naturaleza. O sea, un mismo lugar tiene una cantidad de detalles tremendo. La fotografía me ha ayudado a eso. Como entrar un poquito en el área y la fotografía me ha ayudado como a a degustar mucho eso. Entonces, un poco como que los días van así, ¿no? O sea, bueno, los días, los buenos días, los días armoniosos se manejan un poquito así, como con esa onda de contemplación, de encuentro, de compartir, de disfrute. O sea, realmente soy muy apasionada por la vida, me encanta la vida. Entonces, bueno, sí, va por ahí mis días. Mira, hay algo que debe estarse preguntando mucha gente que nos está escuchando en este momento, que es, ¿cómo una bailarina con interés en la educación desde siempre estudia criminología y estudia yoga? ¿Cómo vinculas ahora ese lado de la ley criminalista a la practicante e instructora de yoga? Y, ¿consideras que podrías ser de esas instructoras de yoga que en algún momento deciden llevar el yoga a las cárceles, por ejemplo, o te gusta más el lado preventivo del crimen que el de la rehabilitación social? Sí, este, bueno, fíjate, bueno, primero debo mencionar una pequeña diferencia que hay entre criminología, que es como un estudio más social, psicológico, político, de toda esa realidad que es la ruptura de las normas y la ley y toda esa parte, y la criminalística que tiene que ver una cosa con una cosa más detectivesca, más técnica, forense, ta, 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 entonces, bueno, yo estudié criminología que es un área muy social, efectivamente, muy, muy política, este, finalmente, entonces, muy humana también, muy humana, o sea, es el lado más denso y oscuro y fuerte, pesado, de la humanidad, o sea, pero es humanidad. como vínculo criminalística. Sí, creo que ese es el vínculo, de hecho, siempre fue una pelea, el hecho de que justo ingresé a estudiar danza, digamos, no era una licenciatura, lastimosamente, en ese momento, pero era toda una escuela, o sea, tú dedicabas todo el día a entrenar danza y estudiar danza, y a la par entré en criminología, ¿no? Que llego allí porque tenía mucho interés en la psicología y no la vi aquí en Mérida, etcétera. Y fue una pelea siempre, el hecho de que yo le diera más peso de dedicación a la danza, mucho más, y casi que mi hobby era la criminología. De hecho, digamos, eso fue toda la carrera, sí, yo retiraba semestres enteros de criminología porque tenía muchos compromisos en la danza, pero nunca quise dejarla, o sea, siempre me dijeron, pero ¿por qué no estudias historia del arte? ¿Pero por qué no estudias algo más vinculado al arte? Y yo en la criminología encontraba cosas tan interesantes justamente de esa realidad humana, de esa realidad social, que no, no quería dejarla, pues, o sea, era difícil conciliar, sobre todo por las estructuras que las contienen, pero como conocimiento no están completamente alejadas, realmente. De hecho, yo siento que en el proyecto que estuve en Pueblo Nuevo, en la comunidad de Pueblo Nuevo y Simón Bolívar, una comunidad muy afectada por la violencia, por la pobreza, bueno, por una cantidad de carencias y cosas muy fuertes, muy pesadas, que estuve siete años trabajando en ese proyecto, siete años continuos, en un momento me fui a vivir a la comunidad, tal, o sea, muy entregada, ¿no? Totalmente escorpiana, así, entregada. Yo sentí que ahí se hizo esa síntesis de la criminología y el arte porque eran realidades completamente criminológicas las que yo atendía a través de la danza, ¿sí? O sea, todos los niños que yo atendía eran danza, pedagogía, pero era todo una realidad criminológica. Lastimosamente en la universidad no me aceptaron hacer la tesis a partir de esa experiencia que era lo que yo quería por cuestiones estrictas, estructurales, burocráticas y yo por eso no tengo el título de criminología. Hice toda la carrera, todo, pasantías, demás, da, 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 pero no pude hacer la tesis con ese tema y bueno, en un momento decidí darle más cabida a la pedagogía y me fui por ahí y no terminé, no entregué la tesis de criminología. Pero, sí, no, no, no pude hacerlo. Después, cuando me pidieron hacerlo, o sea, que unos profes se enteraron de la escuela de criminología, se enteraron que yo estaba metida en ese tremendo trabajo, me pidieron hacerlo, pero yo ya estaba muy comprometida, ya estaba muy full de trabajo y no pude poner, sentarme a escribir una tesis en ese momento. Entonces, bueno, eso ha quedado así, pero igualmente ha sido todo un recorrido súper interesante y que, como te digo, se sintetizó en esa experiencia de la comunidad de Pueblo Nuevo que además me hizo pedagoga. Sí, justo te iba a hacer preguntas acerca de ese proyecto porque sé que es un proyecto que habías comenzado con otros profesionales de diversas áreas, la escuelita alternativa de Pueblo Nuevo se llamaba, que si no me equivoco era educación a través de las artes en un barrio o como llaman aquí una villa de la ciudad de Mérida y para mí ese proyecto no solo era educar a los niños y de algún modo disminuir la posibilidad de que cayeran en delincuencia sino que además me parecía muy hermoso como práctica de Karma Yoga, como yoga de servicio. Totalmente. Sí. ¿Qué dirías que te dejó ese proyecto y que, a ver, yo no sé si sigue activo porque dijiste que trabajaste siete años me dio la impresión de que ya no está o que tú no estás? Entonces, ¿qué dirías que te dejó a ti ese proyecto y qué dirías que es salvable de ese proyecto si se volviera a activar o en otro lugar? Sí, fíjate, bueno, para mí, o sea, quizás es una de las experiencias más importantes de mi vida. Yo creo que quizás es la experiencia más importante de mi vida, el trabajo ahí en Pueblo Nuevo. Primero, bueno, me dejó una formación, o sea, una escuela, era una escuela para los niños, pero era una escuela para nosotros impresionante. De verdad que la cantidad de conocimientos que desarrollamos ahí, las fortalezas internas también, o sea, fue como sentir que podíamos con muchas cosas, porque pudimos con muchas cosas, ¿no? Y desde ahí eso, como mucha fortaleza, pero también nos dejó como una familia, o sea, la escuelita de Pueblo Nuevo es una familia. De hecho, muchos de los chicos que participaron de esa experiencia son ahorita papás, ya mamás, y están regados también por, o sea, se fueron de Venezuela, viste que esa migración ha desbaratado bastantes proyectos, entonces, la escuelita de Pueblo Nuevo no se salvó de eso, o sea, digamos, tanto profes tuvieron que, digamos, irse, o decidieron irse, y muchos de los estudiantes que iban a continuar luego sus estudios superiores, porque se abrió en algún momento también comunidades de aprendizaje universitaria, tuvieron que, bueno, irse, qué sé yo, y la escuelita quedó a cargo de uno de los compañeros que participó, que siempre ha estado, porque es de la comunidad, es alguien que ha liderado muchas cosas en la comunidad, y luego, bueno, dos de mis hermanas, por ejemplo, están vinculadas al proyecto en este momento, en este momento no está el proyecto pedagógico, no está el proyecto pedagógico como tal, que digamos era bastante amplio, y por supuesto está muy apocado digamos el espacio para lo que fue todos esos años de trabajo, pero se mantiene una semillita ahí, ¿no? entonces ahorita por ejemplo mis hermanas con otros compañeros están haciendo un trabajo de producción de champiñones orellana, no sé si lo conocen esa rama de, bueno, pero que son digamos de cultivo más, menos costoso de los champiñones París, que son como los más comunes, estos le llaman champiñones ostras también, y bueno, entonces se mantiene siempre como un, ese espacio siempre ha sido un espacio de encuentro para la comunidad, entonces se mantiene algo, ¿no? un vínculo, otros compañeros, qué sé yo, de mi camada, de cuando estuvimos todos los que éramos, hay un compañero que se mantiene, acompaña este nuevo proyecto productivo, este, así, ¿no? va cambiando, pero algo se mantiene allí, y bueno, es así, se ha mantenido eso, sí, pero efectivamente como tú dices, ha sido un espacio, eso, para practicar karma yoga totalmente, y cuando me decías si, si, yo sería como de las que daría clases en, en cárceles totalmente, totalmente, realmente creo eso, a eso me refería como meterse a la candela, ¿no? Claro, claro, candela, realidad, son convivenzas, exacto, sí, siempre acompañados, ¿no? saber que eso siempre es importante hacerlo en equipo, fortaleciéndose desde el equipo, sí, sí, sí. El cuerpo siempre ha sido tu instrumento de desarrollo, de expresión, ¿qué sientes que suma o cambia el yoga en ese proceso de sentir el cuerpo en movimiento? Guau, otro nivel de conciencia, o sea, siento que totalmente, otro nivel de conciencia, además, tomó, cobró más sentido, por ejemplo, para la danza, para, que yo siempre digo que todo lo que entreno, lo entreno en función de bailar, este, esa conciencia que te comentaba sobre el manejo de la energía, ¿sabes? Cobró otro sentido bailar, o sea, como chévere el bailar, piezas que tienen que ver con temas de la vida, qué sé yo, pero también siento que se volvió más ritual la danza, se volvió más ritual, con más conciencia de las energías que movemos cuando estamos en ese espacio que es un escenario, eso cobró más sentido y, por supuesto, entonces, para mí es más satisfactorio también, ¿no? poder descubrir que desde allí podía mover otras cosas que antes quizás no era muy consciente, ¿no? Que iba como por otro lado el interés, ahora con la danza, sí, es como diferente lo que aportó el yoga desde ese nivel, ¿no? Del manejo de la energía al bailar, sí, sí. Si tuvieras oportunidad, siento que también ajá. No, perdón, perdón, continúa. No, siento que también, digamos, eso se aplica a otros aspectos de la vida, esto mismo que en algún momento, por ejemplo, en el proyecto de la escuelita manejábamos desde cierta lógica, el yoga me ha hecho entender que hay cosas que pueden ser más simples, ¿sí? o que la manera de manejarlo puede ser menos desgarrado, ¿no? Menos así como sacrificado que también aprender a soltar, o sea, siento que ese entendimiento me lo ha dado el yoga o me ha ayudado también mucho como refugio para renovación de energía, o sea, todo lo que yo necesito avanzar, transformar, digamos, hacer conciencia de soltar, todo lo llevo a una práctica de yoga, ¿sí? Un poco como me pasa con la danza, o sea, los procesos de vida los puedo transitar a través de un baile, a través de una práctica de yoga, o sea, cuando estoy cargada por alguna razón voy ahí, a ese lugar, entonces, bueno, ha sido ese aporte también, sí. Si tuvieras la oportunidad de hacer sesión con algún maestro o maestra que no necesariamente conoces, pero que admiras desde la distancia, ¿con quién sería esa persona con quien te gustaría tomar? Hay varios y varias. A ver, cuenta. Hay un profe que se llama Héctor Marcelli, ¿sí? Que tiene un proyecto bellísimo en México, Nasran, en medio del bosque, que es un sueño para mí, asistir allí y tomar clases con él, clases, de yoga, pero también, además, o sea, el yoga aplicado en diversas formas de contacto y de diversas experiencias, entonces, creo que, digamos, de toda la diversidad de profes que puedo ver, que admiro, siempre extraño, siempre te extraño, o sea, quiero confesarte que siempre te extraño, tío. No, no, pero eso no es malo, igual gracias, pero no, para que me des dato de otros profes, chica. Bueno, pero lo confieso. Pero gracias, pero gracias. Tienes que estar en tus clases. Siempre quisiera estar allí. este, pero digamos, sí, ese profe, Héctor Marcelli, es como, de todos, como una, una persona que en algún momento pude tomar un, un par de talleres con él, en la formación de yoguismo, pero él, pero él ahora tiene este espacio, ese ashram, y es de verdad esto, como un sueño, poder asistir allí en algún momento. sí, sí. Bueno, toma nota. ¿Cuál cantidad es el desafío más grande como instructora de yoga y cuál es el desafío más grande como practicante? Ah, ok. Al principio no te entendí la palabra desafío. Como instructora. Un rato. Bueno, como instructora siempre, siempre es un desafío poder como transmitir el nivel de conciencia corporal. Sí, o sea, creo que sobre todo cuando son personas que, que bueno, han estado muy estáticas, que han estado muy desconectadas de su cuerpo, del movimiento, llegar allí como a esa conciencia de sentir la respiración, todo eso para mí es muy importante, ¿sabes? Como instructora. Siento que es la la entradita, es la puerta de entrada hacia lo demás, pero sí, este, como ese, ese quizás es el mayor desafío como instructora y poder llevarlos a un que los haga casarse con el yoga, o sea, como realmente que sea tan, tan placentero esa, esa conciencia, ¿no? O sea, como que puedes pasar por una sesión de yoga a veces como tratando de repetir lo otro tal y no, para mí es muy importante que la persona pueda sentirse a sí misma más que tratar de hacer lo que está afuera, ¿no? Entonces, ese quizás es uno de los mayores desafíos y como practicante, bueno, siempre el hecho de de integrar todos los niveles del yoga, eso me parece bastante complejo, trabajar el raja también, raja yoga, o sea, es uno de, es como yo todavía no siento que llego ahí, que estoy aprendiendo, pero que el yoga es muy profundo, es muy profundo, es muy amplio, es muy completo, es todo un camino de vida, entonces, como practicante eso, tener conciencia de integrar esos niveles de yoga en la práctica de uno. Sí. Sí. Hay algo muy lindo de las prácticas espirituales, que es que nos recuerdan siempre lo importante de ser agradecidos con todo, ¿qué dirías que es lo que más agradeces en tu vida, qué personas o circunstancias te motivan hoy a hacer lo que haces y que agradeces por ello, digamos? Ay, es una lista infinita. Es una lista infinita. Sí, 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 sí. Bueno, de entrada, sí como, bueno, por supuesto, mi familia, mi familia, o sea, siento que Navarra ha sido un, una cuna de amor, de verdad que con todas las dificultades, ¿no?, que se tienen, pero también como la disposición que ha tenido mi familia a crecer también en este camino, en este camino de, sí, de transformación, ¿no?, con cada uno de los componentes que somos tan diversos, de romperse las estructuras, ¿sabes? Yo he valorado mucho y he agradecido mucho que mi familia pueda romperse las estructuras. Yo he sido uno de los detonantes para romperle las estructuras, entonces, el momento ha sido muy intenso, pero agradezco tanto la disposición para poder sumar, ¿no?, que no nos alejemos y cada uno con sus diferencias, sino más bien como esa búsqueda de integrarnos, de aceptar al otro, de aprender del otro, de yo también, en mi insistencia de romper estructuras, permearme de sus estructuras y de sus verdades. Creo que eso lo agradezco mucho y después, imagínate, o sea, la cantidad de maestros, de maestras, de profes con los que he podido pasar tiempos muy breves, como tres días, hasta maestros que, bueno, años con ellos, ¿quién te nombro? Denise Morales, Pedro Pablo, Loparra, Mireia Tamayo, Nelson Rivero, Jaime Nuziola, Marilín Álvarez, bueno, de todas mis compañeras, Siba Díaz, Violeta, Marjorie Guevara, Osvaldo García, compañero así, amado, que me, él fue la llavecita para ir al Cuda, para ir a la danza contemporánea, porque yo andaba extraviada por ahí a los 16 años, drenando todas mis ganas de bailar en las rumbas, y él me vio en una de esas rumbas y me dijo, pero tú tienes como talento para bailar, ¿por qué no te asomas por aquí? y fue tal cual asomarme y el flechazo con la danza contemporánea, o sea, cuando yo vi eso, yo dije, yo quiero hacer eso y me casé, entonces, bueno, eso, como compañeros muy claves también que te han llevado, que en algún momento te han dicho algo que te ha cambiado la vida, ¿no? Contigo, con el yoga, fue así como totalmente una llave, bueno, Carolina Vendaño, Tatiana Gómez, Tatiana Gómez que nos ha hecho vivir unas experiencias tan espectaculares en la danza, y bueno, todos mis compañeros también, mis maestros del yoga, Zoraima, Uzcategui, la coordinadora aquí del diplomado de yoga en Mérida, este, bueno, todos los profes del diplomado de verdad, cada uno maravilloso, maravillosa, es una lista infinita, de verdad que son muchos, muchos, todos los profes de pedagogía, Miriam Anzola, o sea, no, 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 no terminaría, pero sí, mucho que agradecer, mucho que agradecer. A los practicantes de yoga a veces nos toman por seres iluminados perfectos espiritualmente, incapaces de una mala emoción o acción. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? ¿Cuál considera tu parte o no yóquica que deberías o querrías trascender? Ah, ok. No, yo siempre le digo a la gente, no, 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 es que yo hago yoga porque, y me casé con el yoga porque yo soy terrible, porque tengo un carácter muy difícil, estoy muy impaciente, muy ansiosa y por eso tuve que ponerme a hacer yoga, porque me... No al revés. No al revés, no es que porque fui tranquilita y calmada y equilibrada, no, todo lo contrario. Este, sí, no, yo creo que, yo creo que más que, o sea, sí, por supuesto, siempre uno tiene, este, anhelo sobre, sobre su, su propia composición que uno dice, Concha, le quisiera avanzar en este aspecto. Yo, por ejemplo, siempre el tema de la ansiedad y la paciencia para mí es cotidiano que tengo que tener la lupa puesta ahí para trabajar, trabajar la confianza en la vida. Pero a la vez, bueno, es aceptar que eso te compone, ¿no? también, así como que, como practicante de yoga, como incluso como instructor y como, como, porque el yoga, tú tienes tus densidades, pues, y son parte de tu humanidad y, sí, o sea, realmente, por ejemplo, soy alguien que cree mucho en la alegría, en la fiesta, en la celebración. Me parece que eso no entra en contradicción con el yoga. O sea, además, bueno, nuestra cultura latina súper fiestera, yo soy tal cual. O sea, todo lo que podamos bailar en esta vida y disfrutar y de hacer fiesta, vamos a hacer fiesta. Otra cosa. Totalmente, totalmente. Y no veo, y cada vez me quito más los prejuicios con respecto a, qué sé yo, los locales nocturnos, o sea, creo que, creo que podemos vivir la noche y vivir la fiesta con mucha buena vibra y vibración alta también. Creo que más bien son espacios que debemos llenar de mucha luz, de mucha luz. Entonces, no tengo, cada vez soy menos prejuiciosa con ese tipo de pensar de que es contradictorio. No, no, no me parece contradictorio. Hay cosas que efectivamente, qué sé yo, comer carne, son cosas como muy elementales, pero que el mismo camino del yoga te va llevando allá, te va, no, no lo tienes ni que forzar o en momentos lo forzarás un poquito, pero el cuerpo te lo va pidiendo, la sensación, o sea, tu propia, es el propio trabajo, de eso se trata, o sea, que el trabajo que estás haciendo de tu práctica de yoga te lleve a los lugares que estás llegando realmente y no en dirección opuesta, no como que ese objetivo está antes de tu práctica real y de tu conciencia real. Entonces, bueno, un poco así, no creo que hayan modelos de un practicante de yoga, porque somos humanos y vamos recorriendo este camino. Sí. ¿Sabes que en estudios digamos sociológicos que se han hecho en el mundo, se describió algo como un síndrome, el síndrome de las ventanas rotas, no sé si lo conoces. Síndrome de las ventanas rotas, sí, lo conoces, es genial. Para los que nos están escuchando, yo lo vi muy someramente, pero para quienes nos están escuchando, se los digo someramente. El síndrome de las ventanas rotas establece o sugiere que cuando en un sector, en una calle, en un lugar hay una ventana rota y esa ventana rota permanece rota por mucho tiempo, se vuelve caos, o sea, todos empiezan a romper ventanas, a grafitear, a volver todo un desastre, porque obviamente no hay el amor o no se le está dando la importancia al lugar, entonces si a ti no te importa, a mí menos. Y es como un desarrollo de multiplicación de caos. por osmosis, digamos. Del mismo modo, en un sector, se rompe una ventana, pero no solo reparan la ventana, sino que ponen plantitas, pintan, se le da amor al lugar, hay un nivel de responsabilidad respecto a lo que no solo es tuyo, es nuestro, por osmosis también, o por cuestiones de que todos nos gusta pertenecer y ser parte de, comenzamos a también tomar responsabilidad, también a pintar, también queremos que la nuestra se vea más bonita, y qué sé yo, entonces todo comienza a armonizarse dentro de ese contagio de amor, digamos. Entonces, de unas semanas para acá, decidí, dentro del programa, no solo informar acerca de este hecho, porque me parece algo genial y que todos deberíamos contagiar esto bonito, introducir una pregunta que tiene que ver con eso, que es la siguiente, qué es algo simple que ya tienes por costumbre hacer, que consideras que contribuye a una mejor realidad para ti y para quienes te rodean. Fíjate, bueno, algo así como que se me viene de inmediato es el hecho de mirarnos a los ojos y sonreír, mirarnos a los ojos en la calle con las personas, o sea, un poco, un poquito, hay una canción, ah, sí, hay una canción de estas nuevas que salen, es un poquito un reggaetón y un vallenato, no sé, es una canción como que canta Carlos Vives y Meléndez, es como una mezcla y una fusión y dice una frase, es muy bonita esa canción, realmente tiene un mensaje muy hermoso y dice cada mirada que se pierde es, ah, se me olvidó así exactamente lo que dice, pero, dice como cada mirada que se pierda es como un, un hueco que, es un escape de energía, pues, cada mirada que perdemos es un escape de energía, siento que nosotros tenemos de verdad que mucho poder en nuestra mirada, o sea, creo que hay una, una cosa muy mágica con los ojos, con la mirada, bueno, así como con la palabra, así como con los sonidos, etcétera, con todas las acciones, los movimientos, pero de verdad es algo tan simple, pareciera, ¿no? Algo tan simple, pero mirarse a los ojos y poder reconocerse, ¿sabe? Poder como reconocer que eres un ser humano y yo soy otro y nos estamos viendo, o sea, y poder como darnos un poquito de energía desde una mediana sonrisa o un gesto, o un saludo, eso me parece que lo hago, lo hago conscientemente, o sea, me sale muy naturalmente y por eso mis amigos y mis amigas se quejan de que de que tardo mucho tiempo en la calle saludando a la gente y de que saludo a muchas personas, pero, pero realmente es como como ese reconocimiento, o sea, tener esa costumbre de vernos y eso lo veo muy naturalmente en la gente del campo, ¿sabes? Sí. Como que ellos no te conozcan para nada. Exactamente, pero tú vas pasando por la carretera o por tal camino, ahorita que estoy viviendo también allá en el valle y ellos te saludan porque te saludan, o sea, ellos pasan por un lado y te miran, por lo menos te miran a los ojos y yo, wow, me encanta esta gente. Yo me acuerdo de ir paseando con mi familia en auto por las carreteras en Venezuela y que cuando ibas por el páramo y la gente te veía o le hacías alguna seña de saludo, te decíamos adiós o buenos días o lo que sea incluso al grito o al carro. Eso me encanta. Y sí, ciertamente no solo el contacto a los ojos, el reconocer como dices al otro y el hacerle notar que lo notaste, ¿no? Exacto. Eso que también es parte de esa semisita bonita de sembrar para una sociedad mejor, sin duda. Total. Totalmente, porque eso realmente abre las puertas a muchas posibilidades, o sea, si nosotros como seres humanos lográramos y logramos reconocernos, reconocer al otro y reconocernos y si llegáramos a avanzar un poquito hacia que, bueno, es que somos hermanos a la final, o sea, somos humanidad, somos hermanos y ante cualquier situación, juntos, reconociéndonos y queriendo el bienestar para el otro, las cosas van a sentirse mucho mejor y vamos a encontrar unas soluciones para lo que se presente. Totalmente contrario a lo otro, que es competir con el otro y tal, y bueno, desconocerse y verlo como un extraño y una cosa que no tiene nada que ver contigo y eso genera mucha violencia, entonces, bueno, eso, un poco, sí. Sí, además que es tan simple, o sea, tú te pones a ver, es muy, muy simple las pequeñas cosas que contribuyen a estar mejor, o sea, el hecho de que te importe, o sea, que te importe tu espacio de vivienda, por ejemplo, que hay gente que vive alquilada y ay no, como esto no es mío, es un desastre, ¿no? Pero en realidad es tuyo, tú vives ahí, tu amor y tu personalidad y lo que quieres ponerle al mundo está reflejado en cómo vives, justamente. Sí, totalmente. Pero bueno, ok, mira, para ya cerrar la cosa, para finalizar, ¿qué te gustaría dejar como legado? ¿Cuál es la semilla que siembra Lisbeida Rangel en este mundo y por qué? Qué preguntas tan profundas. De verdad, donde así como cada una un guau. Mira, yo, yo espero, yo espero realmente que todo lo que es sintonía de alegría y de celebración, ¿sabes? Como que esa, esa semillita de que siempre podemos ante la situación más difícil, más, lo que sea, más precaria, siempre podemos celebrar, o sea, eso es un motorcito de energía, el celebrar, el hacer fiesta, el brindar, el, ¿sabes? compartir lo que tengamos, pero con celebración, con alegría, con baile, con lo que te mueva, pero esa sintonía de la celebración, sí, creo que por ahí va mi camino, sí, 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 la alegría, la alegría. Bueno, Liz, muchísimas gracias, de verdad, por tu presencia, por tu energía, por estar aquí hoy, gracias también a la gente que nos está escuchando, a la gente que cada semana para un poquito y nos dedica unos minutos a escuchar lo que tenemos para compartir, y pedirles además que por favor no están aquí por casualidad, entonces aprovechen para multiplicar amor, para multiplicar conciencia, para brindar un poquito de bienestar a este mundo a través del compartido, a través del compartido, el programa, el podcast, el programa. Gracias, Liz. Bueno, muchísimas gracias, Estibaire, de verdad, te agradezco este espacio, esta conversa tan rica que pudimos tener y agradezco mucho a quienes hacen posible que esto se difunda también, que podamos compartirlo con otras personas, como tú dices, gracias a quienes lo ven también y lo comentan, así que bueno, encantada de este encuentro, de verdad que sí. Gracias, amiga. Namasté. 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 Namasté.